Nos contará un poco de su vida de homosexualidad. En estos momentos nos encontramos con un microgólico y nos contará un poco de su vida sexual. ¿Cómo se siente esa? Otra pregunta. ¿A qué edad descubriste tu homosexualidad? Yo pienso que mi homosexualidad fue, en mí fue descubierta, que ya ha llegado de los 3, 14 años, porque si hablamos de homosexualidad es el interésperma, es el gusto que se siente hacerse un interésperma. Pero desde pequeña, me la costaba más con mi hija, porque más que todo me la costaba de un niño, y como 5 hermanas mayores, simplemente me incluí pues en ella, pues. Entonces ella jugaba en juegos femeninas, los cuales me costaban a mí también jugar lo mismo que lo que ella jugaba. Cortamos hijos, tiene que decir que no fue culpa del juego femenino, ya que muchos niños juegan con muñecas, y eso no es una prioridad de que vayan a perder el estudio, sino de que hay veces que podemos tener juegos, y de esos juegos nace una monstruosidad, ya que, a través del tiempo que va existiendo, que va existiendo más de la vida, y se le das cuenta de que pueden obtener el gusto a través de las personas. ¿Cómo enfrentan las críticas disruptivas de las personas? Pues, por eso, este, de día a día se vive que muchas personas discriminan esta, esta homosexualidad, porque, tanto hombres como mujeres, ya que no son normales, por si les supone, si les supone que un hombre nace para estar con una mujer, y viceversa. Yo pienso que, eh, si yo mando a la homosexualidad al mundo, pues por alguien, si me importamos, yo pienso que no hay nada más de que podamos, de que queramos creer. Por lo que pregunta, ¿cuentas con el apoyo y jurisdicción de tus padres y grupos familiares? Totalmente, ya que todavía he estado rodeado de mis familiares y padres, y siempre me han criado de una manera muy, muy, muy estable, la cual nos han inculcado una buena educación, y lo cual se ha reflejado en mí todo este tiempo. ¿Incluyó alguien en ti para catalogarse de ellos? Bueno, no, ya que, gracias a Dios, nunca existió la posibilidad de yo pertenecer solo, o a sol, con, con alguien que nos enculcara eso, porque siempre estuve contigo con una familia muy, muy explica, que nos cuidaba, y que nos prestaba mucha atención, y no nos ayudaba a compartir con, con personal de, de, de afuera, y, y dejarnos a solas tampoco, con los familiares, por, con allegados. Para finalizar, que se nos acaba el tiempo, ¿qué mensaje le decías tú a la comunidad gay? Yo a la comunidad gay les doy, eh, como mensajes, que se valoren, que se proyecten, tanto personal como profesionalmente, ya que de esta manera le estaremos demostrando a toda la comunidad mundial, de que podemos valernos por sí mismos, y ser emprendedores, y ser un modelo de ejemplo a seguir. Ya que de esta manera estaremos aportando una, una buena inspiración a los demás, a las personas que vienen día a día. Gracias. Gracias.